¡Ahí, ahí! Que sabroso está, el merecumbe se deja bailar y goza lo que hay ven acá mi amor para vacilar, el merecumbe se deja bailar. ¡Ahí, ahí! Que sabroso está, el merecumbe se deja bailar y goza lo que hay ven acá mi amor para vacilar, el merecumbe se deja bailar. ¡Ahí, ahí! El merecumbe se deja bailar y goza lo que hay ven acá mi amor para vacilar, el merecumbe se deja bailar. Que sabroso está, el merecumbe se deja bailar y goza lo que hay ven acá mi amor para vacilar. El merecumbe se deja bailar y goza lo que hay ven acá mi amor para vacilar, el merecumbe se deja bailar. El merecumbe se deja bailar.